¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Dónde está el testigo del que habló? No hay testigos, ahora escúchame Pero no hables Confía en mí Nunca confíes en nadie Manual de Kane, página 1, capítulo 1 Lo perdimos ¡No, no, no, no! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Vámonos de aquí ¡Ah, grandioso! ¡Maldita sea! ¡Feliz maldita Navidad! Ángel Negro ¡Apúrate si no quieres que te vuelvas! ¡Maldición! ¡Sigan hablando, amigos! ¡Viva el dinero! ¡Aquí está el dinero, muchachos! ¡Vengan! ¡No hay dinero, muchachos! ¡Vete el pago! ¡No se muevan, no se muevan! Muy bien Usted es Ray Turner Detective Ray Turner Ángel Negro ¡Ahoraú! ¡Maldita sea! ¡Ah, sea! ¡No hay dinero, muchachos! ¡Ahoraú!